Cuando veamos eso antes del sorteo, o intentaré que sea antes del sorteo, veremos los posibles rivales. Ashraf sube a 90 de media. Ashraf sube a 90 de media. Tiene ya 99 de velocidad. Vale. Tiene 99 de velocidad. Está muy bien. Está bastante bien. Que le he entrenado yo a Ashraf, tío. Aquí estaba subiendo. Librio, pase largo, velocidad defensiva, bueno. Sigue con eso. ¿Qué te digo, Ashraf? Si tiene 90 de media. ¿Qué te digo? Si esto se está yendo, tío. Se está yendo de madre esto. Eriksen en 89, Vinaldo en 87, Jiménez en 88 y Onan en 88. Solo hay 4 jugadores por debajo de 90 de media. Estamos en la segunda temporada, pero es que Davis... ¿Con cuánta medida empieza Davis? ¿Con 81 o algo así? Está en 91. Y Ashraf empezará con 83, creo, o algo así. Está en 90. Increíble. Completamente increíble. Bueno. Venimos a la Champions de un mal partido. Voy a repetir 11, voy a repetir 11. Aquí sin rotaciones y sin mierdas. Vamos a ganar a Genoa. Pero 1, 8 tiros, 7 oportunidades. Efectividad muy baja. Pero los 3 puntos son nuestros, que es lo importante. Seguiremos una jornada más liderando la Serie A. Son solo 2 puntos de ventaja. Quedan 10 partidos de liga, que no queda mucho. Solo son 2 puntos de ventaja con la Juve, 3 con la Lazio. A la Juve ya me he enfrentado. A la Lazio no lo sé. A la Lazio, a la Lazio... Me tengo que enfrentar en la última jornada. Bueno. La última jornada de liga es contra la Lazio. Y justamente jugaré la final de Copa contra el Nápoles. Espero llegar a esa última jornada como campeón. Así no me tendría que preocupar demasiado del cansancio. ¿Por qué me paras? Pantalla de envío de plantillas. Yo creo que ya miré la plantilla en su momento. Creo que ya miré la selección en su momento. Creo. Sí, yo creo que sí. Y si no, tampoco me van a mirar la hora. Pero yo creo que ya miré la selección en su momento. Necesito tener más minutos. Qué pesado Varela, tío. Me sentí algo amenazado. No, no te sientas amenazado de Eriksen porque además no ha llegado ningún jugador para tu posición. La verdad. Es que no sé a qué viene esto. Lo de Eriksen no sé a qué ha venido. Y esto de Varela... Bueno. Varela de repente está descontento. Hablo con él, está contento. De repente juega un partido, pasa a estar muy contento. Varela va... Varela va. Avanzo hasta el jueves solo porque quiero ver posibles rivales. Igual lo tengo ya rival, pero... Si no lo tengo, pues me gustaría ver posibles rivales en la Champions. Así que me voy a meter un momento. A ver quiénes han pasado las otras cuatro eliminatorias. O igual ya tenemos rival. Sí, efectivamente, ya tenemos rivales en Liverpool. Venga. De la segunda parte del cuadro ha pasado el City. Ha pasado el Villarreal cargándose a Paris Saint-Germain. Que grande el Villarreal. Ha pasado la Lazio cargándose al Bayern de Moniz. Pero bueno. Y ha pasado el Leipzig que ha remontado al Leicester. Pues aquí lo vemos. Leipzig, Lazio, Olympique de León, Villarreal, Liverpool, Inter, City, Real Madrid. Yo veo... Lo juro, eh. Yo veo este cuadro y digo... Los dos enfrentamientos de los de arriba son de la Europa League y los dos de abajo de la Champions. Yo veo este cuadro y digo... Los dos de arriba perfectamente pueden ser unas semifinales de la Europa League. Y los dos de abajo unas semifinales de la Champions. Perfectamente. Pero no. Son puertos de final. Y van a salir dos semifinalistas de Leipzig, Lazio, Olympique de León y Villarreal. El año pasado... Leipzig y León fueron semifinalistas. Fueron semifinalistas, pero... Joder. Es algo que se da una vez en mucho tiempo. Por todo lo del León. El Leipzig, mira. El Leipzig es más equipo. No digo es más club. Digo es más equipo. Totalmente. Bueno. No sé quién se clasificará. Ojalá se clasifique el Villarreal. Me encantaría ver al Villarreal. Y nuestro rival es el Liverpool. El Liverpool. Nuestro rival es el Liverpool. Ojo al Liverpool. Oferta por Tabsoba retirada. Ah, la oferta por Natal. ¿Todavía estaba abierta la oferta esta? No tenía ninguna intención de aceptarla. Vamos a enfrentarnos al Parma. Después de esto tenemos un parón de selecciones. Y si queremos irnos libres, tenemos que ganar. Tenemos que ganar, mantener las distancias. Porque este no es uno de los rivales gordos. Los rivales gordos vendrán después. Queda el Nápoles. Queda el Araccio. ¿Quién más queda en Liga? Milán creo que también queda en Liga. Así que... Con mucho ojo, ¿eh? Contra el Parma. Pues si puedo hacer algún cambio, lo hago. Y si no, pues nos quedaremos así. Pero el Pari está un poco más cansado. Pues... Ituka. En este momento. 99, 100, 100, 100. También 99, Eriksen y Vizaldo. Pues mira, voy a sacar a Llorente y a Varela. Llorente, Varela. Y jugaba en Ituka. Tres cambios. Es el máximo que yo me pongo a mí mismo para la simulación rápida. Y con esto... Vamos a ver. 2 a 1. 2 a 1. Goles de... Yo soy mi chido. Leo Messi. Casi ha marcado para el Parma. Tomamos 3 puntos antes del Parón. Gana el Araccio. Gana la Liga. Así que todo sigue igual arriba. Una jornada más. Eiremos siendo líderes. Pero ya estamos a una jornada más cerca de ser campeones. Ya dan 9 jornadas. 9 por 3 son 27. Podría ganar 100 puntos. Tengo que ganar los 9 que quedan. Puedo llegar a 100 puntos. Cataluña 2, Valencia 2. Me ha empatado al Barça. Pues qué grande el Valencia, tío. Ojalá marquen otro y... Ojalá se invente un penalti para el Valencia. Estaría muy bien eso, eh. Aquí creo que se ha pegado esto. Una rayada tremenda, eh. Ojo a la rayada que creo que se ha pegado al juego. Bueno, esto de Skriniar y a tal no va a estar en el caso. Dice... Que Memphis sepa ahí y no estará disponible para el partido contra Ecuador. Al estar convocado con su sujeción. Lo tengo con Ecuador. Con Ecuador. Yo en Argentina, no es con el Inter. Evidentemente. Me gustaría sugerirte que eligieras a Joso Kimmich como capitán. Pues lo que su capacidad de liderazgo tendrá un impacto positivo sobre su compañero durante el partido. No obstante, la decisión final depende de ti. Puedo entrar desde ahí a sistemas de juego. No voy a hacerlo porque creo que se va a rayar. Pero... Ah, que Kimmich no está con la selección alemana. Ni Skriniar, que es Lovakia. Bueno, Lovakia no sé si está como selección. Jiménez no está con Uruguay. Vignaldum no está con Holanda. Prefiero que no convoquen a mis jugadores porque se cansan menos y evitamos lesiones y tonterías. Pero me sorprende muchísimo que Jiménez, Skriniar, Asaf, Joso Kimmich o Vignaldum no estén con su selección. Skriniar y Asaf a lo mejor es porque no están las selecciones. ¿Con el resto? Y Llorente no está con España. Bueno, a ver, España y competencia. España y competencia. Vale, bueno, vamos a jugar con la selección argentina ahora. Tenemos un partido contra Ecuador primero. Un partido contra Ecuador primero. Y contra la República Checa después. Este Ecuador lo voy a ver seguro. Lo vamos a hacer en simulación visual. Porque son prácticamente los últimos partidos antes del Mundial. Son los últimos partidos prácticamente antes del Mundial. A lo mejor es que esas selecciones no juegan ahora. Querían. Querían. Bueno, vamos a ver el partido contra Ecuador y si queréis después vemos también el de la República Checa. Creo que hay que trabajar en este once. Martínez Cuarta está bastante cansado. Que juegue. A ver si es zurdo. Vamos a poner a Neuwen Pérez. Vale. Pues con Neuwen Pérez vamos a trabajar en este sistema. Y vamos a ver qué tal va este sistema en esta selección argentina. ¿Son los primeros partidos que tenemos con Argentina? No lo sé. ¿Son los primeros partidos que tenemos con Argentina? No bien, sabe. Yo ahora mismo no recuerdo. No lo sé. Bueno, el once va a ser este con Martínez Cuarta en lugar de Neuwen Pérez. Y vamos a probar esto. Este centro de campo con Eber Vanega como medio centro fijo. Ayudando en la salida de balón y distribuyendo. Con los Chelsos de interior. Messi en esa posición un poco de media punta. Con Lautaro delantero centro. Ibar ha tirado a la derecha. Y Ángel Correa. A la izquierda. Yendo diagonales. A ver cómo sale esta selección. Yo creo que puede funcionar bien. No sé a qué somos candidatos a la selección argentina. Para el próximo mundial. Porque, a ver. El equipo arriba bien, pero... Atrás. Atrás somos un coladero, tío. Si mirad lo que nos acaba de hacer Ecuador. Atrás somos un coladero. Podemos ganar todos los partidos 4-3. Pero es difícil, eh. Buena combinación. Y Messi a punto de marcar el primero. Va a poner Panega. No llega nadie al remate. Va a recuperar Panega. No. No llega a esa balón. Salimos con un gol muy ofensivo. Pero es que tampoco tenemos... Es que si lo que tenemos es calidad ofensiva. Pues vamos a salir al ataque. Dejamos 3 goles. Pues intentaremos marcar 4. Es que es lo único que nos queda, tío. Messi jugando con Montiel. Ya Messi de nuevo. El valor le llega a los Chelsos ese. Telsos. Los Chelsos. Atrás con Panega. Panega. Uff. Traba a los Chelsos solo, eh. Ojo. Ojo a los problemas en transición defensiva. Recupera muy bien en el buen Pérez. Vale. Tiene ahí... Aquí a Pico. Vamos a los Chelsos. Chelsos dentro del área. Busca apoyos. Deja para Correa. Correa, Correa. Correa línea de fondo. Pasa atrás para... Paulo Dybala que marca el primero. Oye, es que creo que podemos atacar bien. Creo que podemos jugar bien así. Confío en que sí. Confío en que estamos bien. Que podemos competir... Al menos ofensivamente. Ya atrás es otro tema. Qué bueno movimiento. Qué bueno movimiento. Qué bueno ese balón del 15-15. Lautaro. Lautaro acaba perdiendo ese balón. Y ojo que sale ahora Ecuador. No sale a ninguna parte. Lautaro con Messi. Se ha preparado Chelsos. A ver, para un tío que estaba solo en el lateral derecho. El centro no es bueno. Y acaba la primera parte con 65 de posesión. Tres tiros, tres oportunidades. Creo que... Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Hay que ver esto en partidos de mayor nivel. Ecuador. Ni siquiera sé si va a jugar el Mundial. Pero tiene buena pinta la idea. Como se aclaró esos... Esos espacios que dejamos en defensa. Contra otra selección. Contra... La Holanda de Dubai. Contra... La Francia de Mbappé. Contra... No sé. Selecciones. Contra la Bélgica de... Kassar y Lukaku. Pues esos espacios los van a aprovechar. Mejor que... Ecuador. Mucho mejor que Ecuador. Vale, ataca a Ecuador. Nada, nada. Ecuador va... Va a cortar la calidad. Sabes cuándo marcará, eh. Puede marcar a gol. Perfectamente. Pero va a cortar de calidad. Estamos viendo jugadas un poco raras. Movimientos un poco raros. Pero no está aguantando bien el balón. Va a cortar la italia a pico. Y ojo que podemos salir. Y ahora... Está con Montiel. Balón para Vanega. Ochelso. De nuevo Vanega. Vuelve a Giovanni Ochelso. Para Correa. Otra vez, Ochelso. Parando bastante juego, eh. Vanega. Para Dybala. Dybala con Lautaro. Y Lautaro que marca el segundo. Sí, creo que estamos viendo. Muy bien. Muy bien la selección argentina. Vanega, eso sí, va a ser uno de los que más se canse. Pero tenemos un jugador que pueda actuar ahí. Ezequiel Palacios puede jugar aquí. Vamos a probarlo en esa posición. A ver qué tal va. Vamos a probarlo. El Papu en esta posición de Messi. Tiene que probarlo también. Correa creo que va un poco desaparecido. Vamos a poner ahora a Ángel Di María. Pero este triángulo de aquí. Lautaro de Ibala Messi. Yo creo que puede darnos bastante. Voy a sacar al Papu. De hecho, espérate. Estamos con la selección. Sí, puedo hacer. Puedo gastar todos los cambios. Agraguero arriba. Asenesi en defensa. Vale, pues. Hacemos bastantes cambios. No he cambiado las instrucciones porque. Total, es un amistoso. Tampoco es nada importante. He cambiado a muchos jugadores. Pero tenemos aquí unos 15 minutitos. Para ver. Alguno ha jugado a lo mejor de Agüero. De Di María. Palacios, cómo saca el balón. Es Palacios, ¿no? El 14. Agüero, bueno movimiento de Agüero. Y gol de Giovanni O'Celson. Giovanni O'Celson ha hecho un buen partido. Ha hecho un muy buen partido. Y lo corona con ese gol. Los Chelsea o Di Bala son los dos únicos que me han tenido arriba. Creo que son dos piezas bastante clave. La selección. Fuera la jugada. Claro que ha sido gol de Montiel. Ha sido gol de Montiel. Pero estaba en posición de fuera de juego. Espalda de Acuña. Bien. Bien cortado de Acuña. Vamos a estornudar, pero no. Vamos a estornudar, pero no. Gol de Ecuador. Bueno. Nosotros hemos equivocado sacando el balón y ha marcado Palacio. Bueno, tampoco nos vamos a preocupar demasiado por el gol en contra. En el minuto 90. Que se podría haber evitado. Porque claro que se podría haber evitado. Llegamos ya 3 a 0. Era la última jugada del partido. No es para preocuparse ahora. 60% de posición. 6 tiros. 6 oportunidades. Gran partido. Gran partido contra Ecuador. Como bien decía antes. Necesitamos un partido así. Contra la selección de primer nivel. Lo que pasa que creo que no vamos a tener eso antes del mundial. Porque tenemos ahora el segundo amistoso. Y ya lo siguiente creo que es el mundial. Yo creo que no hay amistosos antes del mundial. Así que. Queda eso. Un partido ahora contra la República Checa. Si queréis lo hago en simulación visual. Si no, simulación rápida y. Y para adelante. Mira. Vamos a hacerlo en simulación visual. Va a ser lo último que hagamos hoy. Va a ser lo último que hagamos hoy. El siguiente directo. Acabaremos la temporada. Con los cuartos de la Champions. La final de la Copa. Los últimos 9 partidos. Si no me equivoco. 9 partidos. Son 6 aquí. Más 3, 9. Pues eso. Los últimos 9 partidos de Liga. Los cuartos de la final de la Champions. Si avanzamos pues en semifinales. Y si avanzamos a la final. Y la final de la Copa de Italia. Será el siguiente directo. Del modo carrera con el Inter. Que quizás sea el último. Ya veremos. Pero podría acabar el modo carrera del Inter. Bien. Ahora. 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 Pues. Vamos a probar con Palacios. Es el principio. En lugar de Vanega. Vamos a mirar paredes. Mira. Como el Chelsea está cansado. Vamos a probar a Palacios más adelantado. Y a paredes. Pero tampoco quiero hacer muchos cambios. Para que no varíe la estructura del equipo. Vale. Para probar a estos jugadores. Pero rodeados de los mismos que han jugado antes. No estar cambiando aquí todo el equipo. Voy a meter a Ocampos en la izquierda. En lugar de Adi María. Pero el hecho de que es. Diestro. Vale. Que Ocampos aquí me puede tirar. Vale. Tengo puesto que darse la banda. No. No. Que darse la banda. De hecho. Es que me voy a salir un momento. Voy a quitar eso de que darse la banda. Tira diagonales. Tira diagonales. Tira diagonales. Y ya está. Listo. Pues mira. Pues a Correa lo tendremos que probar. Tirando diagonales. Seguramente lo pruebe ya en el siguiente. Bueno. No sé si va a haber más partidos para probarlo a Ángel Correa. Pero ahora el que va a probar es Ocampos. Vamos a sacar a Leo Paredes. Y a Ezequiel Palacios en el medio. Ya. Pero si acaso puedo poner a Andrada en la portería. O Walter Benítez. Pero simplemente por cambiar de portero. No por nada. Seguramente por cambiar de portero. Que tenga oportunidad de jugar a otro. Vale. Creo que estamos bien así. Voy a poner a Neuem Pérez en el banquillo. En lugar de a Senesi. Pero yo creo que los titulares van a ser Martínez y... Y Martínez Cuarta. Martínez y Martínez Cuarta. Vale. Partido contra la República Checa. En el estadio Presidente Perón. Vamos a por ello. ¿Cómo va el Barça, tío? Sigue empate. Ha acabado. No habrá quedado otro en Valencia. Coutinho han tenido el tercero. Vale. No, anuncio no, por favor. Anuncio no, eh. Anuncio no, por favor, tío. Anuncio no. Música, por lo que veo, se ha acabado. Voy a ponerla otra vez. Vale. Y allá que vamos contra la República Checa. A ver qué tal este partido. Aquí, el Ibarra y Messi los tenemos en otras posiciones diferentes. A las posiciones en las que lo usamos en el Inter. Pero claro, es que aquí tenemos un delantero de la calidad de Lautaro Martínez. Otro de la calidad de Kuhn. Que hay que aprovecharlo, evidentemente. Para eso hay que mover a Ibarra y hay que mover a Messi y los movemos. Pero antes ha funcionado bien, eh, con Lautaro. También ha estado muy bien Lautaro antes. Vuelve a la República Checa. Parece que con un poco más de orden que Ecuador. Y ojo, que la ha tenido Hancto. República Checa que nos dio problemas cuando estábamos con la selección española. En el modo carrera de Madrid. Nos dio problema la República Checa. Saca paredes con palacios. Ese era Messi. Sí, Messi se lia un poco. Y recupera la República Checa. Madre mía, que movimiento ha sido ese de Martínez, por favor. De Martínez IV, de Martínez IV. Movimiento bastante raro y malo. Ibarra, que la saca para Messi. Con palacios. De nuevo Messi. Viendo para Paulo Dybarra, que va a llegar. Deja de nuevo a Messi. Messi va a poner el centro. No va a llegar nadie remate. Que va a intentar salir la República Checa. Tomás Susec. Prendiendo para Tecle. Madre mía, qué nombre. ¿Cómo se pronuncia eso, tío? No lo sé. Palacios abre para Tagliafico. Este con un campos. Lucas Ocampos. Tagliafico atrás. Palacios ahora. Quedó por dentro a Ocampos. No ha podido dar el pase. Y va a salir la República Checa, que me está compitiendo mejor que Guadal. Menos en estos primeros minutos. Montiel. Y él toca para Dybala. Este con Messi. Tras para Isandro. Martínez IV, que avanza metros. Deja para Ocampos. Ocampos que se va del defensor. Ocampo línea de fondo. Ocampos para el centro. No va a llegar Lautaro por poco. Y le va a sacar la República Checa. A Juadal, que es la última de la primera parte. 59 de posesión, pero no hemos llegado a tirar. No hemos llegado a tirar. Y hemos tenido llegadas, pero... El tiro se ha resistido. ¿Qué compra Palacios? Que toca para Messi. Este con Lautaro. Tras con paredes. Abrió muy bien para Montiel. Por la llegada de Montiel. Hace la de siempre. Y ese para atrás. Salón para Paredes. Este con Palacios de primeras con Lautaro. Y gol del Lautaro Martínez. 1-0. 1-0. Y no está nada mal Paredes y Palacios. Paredes y Palacios me están gustando en el centro del campo. Creo que no al nivel de Vanega y Lo Celso. Porque lo de Lo Celso antes ha sido... Gran partido, pero... Pero son buenos suplentes. Ojo a ese balón le caía a Dybala. Fue fuera de juego. Había fuera de juego, pero Dybala ha fallado. Para recuperar al Montiel. Mira, atento Montiel. Muy bien Montiel. Y muy bueno el pase a lo de Paredes. Para Ocampos. Ocampos toca atrás para Tagliafico. Este con Paredes. Paredes deja para Lautaro. Este con Messi. Messi buscaba Dybala. No ha conseguido llegar el pase. Lo va a sacar a la República Seca, pero recupera Paredes. Madre, que hay... Potencia, ¿no? ¿Con qué potencia ha aparecido Paredes? Para Palacios. Otra vez Paredes. O Paredes, ¿eh? Ojo Paredes porque Vanega, como mucho, va a durar el Mundial. Vamos a ver, claro, si la Serie tampoco dura más. No sé qué ha pasado. Había tirado a Messi una vez. Ha rechazado bien tres porteros de defensa. Le ha caído el rebote a Messi. Y Messi ha marcado a la segunda. Vamos a sacar al Papu. Vamos a probar a Di María. Y damos descanso a Dybala. Agüero va a saltar al campo. Voy a sacar a Acuña en la derecha. Pierna mala tres. Tagliafico dos. Acuña en la derecha. Nehuen puede entrar en el equipo. Pero el Ochelso está bastante cansado. No voy a sacar a los Ochelso. Pero sí podría a lo mejor quitar a Palacios, que está cansado. Adelantar a la posición de Paredes. Y sacar a Nehuen Pérez. Oye, pues Paredes, muy buen partido del medio centro defensivo. Solo voy a adelantarle a la posición porque está más cansado Palacios. Tenemos esa alternativa de adelantar a Martínez. Pues oye, buen partido de Paredes. Bien Palacios. Muy bien Paredes, eh. Yo creo que es el que más me ha gustado. De los suplentes que hemos visto. Y ahora, pues a ver estos minutos de María, de Agüero. Papu también muy bien. Agüero que te vuelve para el Papu. A punto de llegar el Papu. ¿Cómo está ese balón? Esa acción que podría haber acabado perfectamente en el tercero. Vuelve a la República Checa. Últimos diez minutos ya del partido. Lo va a intentar, lo va a intentar. Donde el Papu, el largo busca Agüero. Agüero con el Papu Gómez. Busca Di María. Di María el centro para Ocampos. No va a llegar por poco. Está en fuera de juego. Ángel Di María. Minuto ochenta y ocho. Esto se acaba. Esto se acaba ya. Y me ha gustado como nos ha ido con la selección argentina. Me ha gustado. Son equipos que no nos han exigido mucho. En cuadro de la República Checa. Pero son dos partidos que yo creo que hemos competido realmente bien. Pues con estos dos amistosos. Con estos dos resultados. Con estos buenos partidos de Vanega. De Alucelso. Messi. Otaro. De Paredes. Vamos a dejar el directo de hoy. Vamos a dejar por aquí. El directo del día de hoy. El siguiente. Acabaremos la segunda temporada con el Inter. Ya veremos durante ese directo si es la última o no. Y lo dicho. Espero que os haya gustado este directo. Sabéis que si es así. Pues podéis dejar un like. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima cracks. Adiós. 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 Adiós.